Un saludo a nuestros amigos de Salvador en el Campo, vamos a hablar un poco de riego y vamos a explicar a continuación los diferentes aspersores con los que cuenta nuestra empresa. Vamos a hablar acerca de nuestros aspersores de impacto, que son los aspersores tradicionales que hay en el mercado. Tenemos dos aspersores pequeños, hasta una gama media, ¿verdad? Son radios desde 14 metros, hasta radios de 42 metros. Estamos hablando de que este grande tenía un diámetro total de unos 80 metros, con una bomba que está dando por lo menos unos 120 galones por minuto, con una conducción de 3 pulgadas. Y así una diferente gama de aspersores de impacto, que también nos adecuamos a la bomba que el cliente tenga. Siempre en la línea de aspersores tenemos este modelo que es el tipo JEP. Es un aspersor con turbina, que es para pulverizar. Este es un efecto más homogéneo al agua, lo cual estamos logrando con él, que el agua sea distribuida más eficientemente sobre el cultivo. Este es muy bueno para el cultivo de maíz, o sea, también puede ser aplicado en zacates de corte, ya sea Cuba, Marafalba, Australiano, Bombasa y otros tipos de zacates que hay. Como contamos dentro de los aspersores de gama media, tenemos este aspersor de impacto, ¿verdad? Es un aspersor no igual como pulveriza, igual que el tipo JEP, pero sí es muy eficiente, ya que tiene boquillas difusoras, lo cual me permite también yo poder regular la cortina o la banda de humedad que quiero entre mi cultivo. Este aspersor en específico tiene un alcance de 40 metros por lado. Tenemos nuestro modelo estrella que es el JEP 35, este es uno de los aspersores más vendidos dentro de nuestro país. Nuestro cliente está muy satisfecho por la eficiencia que él tiene en lo que es los cultivos de maíz y maicillo. Entonces, mi querido amigo, si usted está pensando en algún momento cultivar maíz y su problema es la deficiencia de humedad, pues déjeme decirle que tenemos la solución para su cultivo. Y no lo olvide, Proveedores Orientales le estará atendiendo de lunes a sábado de 7.30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y atención, mucha atención, hay una promoción para suscriptores del canal El Salvador en el Campo. Al mencionar en cualquier sucursal que vio este video en el canal El Salvador en el Campo, va a obtener un descuento del 5% en el departamento de agro.